No hay excusa. No hay excusa. Un caste no se cuente en la medusa. Es cuánto en la medusa. Ella siempre que quiere, quien quiere, me usa. Aquí estamos, machi. Si no te confundas. Usa. Usa. Que cojones. Aquí se la tachan, chajones. Cojones. Siempre con el palo. Siempre con el palo. El peor se me bajo. Y los jalo, jalo. No hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. De Sacha. Ella siempre, ella quiere, me usa. Me usa. Aquí si la saca, la usa. 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 Con cojones. Aquí se la tachan con cojones. Con cojones. Siempre andamos con los palos. Con los palos. Y nos bajamos. Brr. Y te lo damos. Brr. Y los jalo. Aquí todas las palas son jalos. Brr. Aquí te muere el bueno o malo. Con malo. Aquí se muere Pablo y Gonzalo. Brr. Brr. Ey. Dos kilos en la USA. Estoy millonario en el jeho. Cuando tú que. Ah. Pillamos el mío y te prendemos el spray. Brr. Y tengo la corona en el trail. Siempre he sido el rey. Brr. Eh. Bájame el moco. O te tumbamos del palo como coco. Brr. Ahora todos quieren guerra con el loco. Y si te alumbro te pegamos como foco. Brr. Eh. No hay excusa. No hay excusa. Gasto 30 mil en la USA. Misachi. Ella siempre que quiere me usa. Me usa.